Amigos de Noticel, saludos a todos. Ha sido un día nublado, lluviosos, con tormentas eléctricas y aún esta noche todavía persiste la nubosidad y lluvias que van a estar ocupando partes del norte-este de la isla e incrementan a través del área sur. Esta noche puede ser nuevamente entre nubes, lluvias y tormentas eléctricas entre el área del sur y este de Puerto Rico. Se añade, se incorpora una onda tropical que actualmente se encuentra cruzando las Antillas Menores y estará aportando lluvias adicionales sobre nuestra región. Una vez pase esta onda tropical, dado que ya la vaguada se debilita, estaremos entrando nuevamente en una racha seca, la cual va a persistir hasta el fin de semana, incluso para el Día de los Padres. Estaremos observando condiciones secas y brumosas en gran parte de la isla, aparte del calor intenso que estará prevaleciendo. Los embalses de Carraízo y La Plata estuvieron recibiendo precipitación, de hecho Carraízo posiblemente es el que más incremento tenga, considerando que han caído entre 2 a casi 4 pulgadas de lluvia entre el área de Cagua, San Lorenzo, Junco, que es parte de la cuenca hidrográfica del río Grande de Loíza. Para Noticel, esta es su meteoróloga, Ada Monzón.